Hola K-popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias, bueno, antes, importante, antes de iniciar con esta noticia de último segundo, dale like, comparte y comenta este video, recuerda que si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Y Jisoo de Blackpink supera una modelo de pasarela de Dior con un vestido de diosa griega y arrasó con este look, Kruless es Dior. En resumen, la reina de Bling ha estado ocupada, pero aún no ha terminado de consentir a los fans. Para la colección de Bienvenida 2022 de Blackpink, un conjunto anual de golosinas, Jisoo canalizó su diosa griega interior. Este vestido blanco fluido de Dior parece sacado directamente de una obra maestra clásica y sinceramente pertenece a un museo. El vestido de Jisoo forma parte de la colección de Dior Cruz Otoño Invierno 2022, una colección inspirada en la estética griega antigua. En un escaparate de la colección, este modelo de Dior superó a Afrodita, pero los blinks no pueden dejar de entusiasmarse con la mirada de Jisoo. En lugar de usar zapatos para correr, Jisoo adornó un vestido con tacones blancos clásicos y joyas de oro discretas. Incluso el camuflaje no puede ocultar a Jisoo de Blackpink en París. Desde aquí, Jisoo voló a París, donde hizo todo lo posible para saludar a los fans en el aeropuerto. Jisoo aceptó un ramo de flores y pasó unos momentos con Bling. En la semana de la moda en París, Jisoo llegó al evento con este elegante vestido amarillo a cuadros de Dior. A una multitud de fanáticos y fotógrafos con cámaras intermitentes. Ella fue el momento. Desde su fama y belleza llamativa, ¿Jisoo puede recorrer París de incógnito? Bueno, sí, también no. En Instagram, Jisoo compartió un conjunto de nuevas fotos tituladas Camuflaje. En cada uno, Jisoo luce un traje beige de Dior que se funde con la arquitectura parisina que tiene detrás. Ya sea que esté en un evento oficial o disfrutando de los sitios, esta modelo natural nunca está fuera de servicio. Descarga la app Kwai. Yo ya he ganado $3,090 pesos en este momento. Incluso he ganado más, pero ya he sacado ganancias. Y si usas mi código Kwai147999247 o descargas la aplicación desde el link que está abajo, ganarás dinero viendo videos de BTS y mucho más. Y Nunu Nana de Jessie fue derrotado por BTS en las listas, pero aquí por qué no le importó. Durante un video, Kim Min-Jong explicó que durante su carrera de K-Pop, su fama se disparó después del lanzamiento de su primer álbum. Y los fanáticos se enamoraron de sus encantos y talento. Sin embargo, Kim Min-Jong luego compartió que si bien todo iba bien, su impulso se detuvo después del debut de otro grupo icónico del K-Pop, Seotaji & Boyz. Como artista de K-Pop, Jessie sabía exactamente cómo se sentía y explicó su propia experiencia, que incluía su exitosa canción Nunu Nana y uno de los grupos más grandes del mundo, BTS. Sé lo que es. Me las arreglé para subir en la lista de Nunu Nana cuando el primer lugar estaba a la vuelta de la esquina. Salió BTS, dijo Jessie. Aunque Jessie puede ser atrevida y contundente, parece que su decepción no pudo tener el primer lugar y solo fue igualada por su entusiasmo, por estar en las listas junto al grupo. Pero me encanta el hecho de estar en la lista con BTS, reveló Jessie. El clip se volvió viral recientemente después de ser compartido en redes sociales y tiene más de 150 mil vistas. En particular, los internautas no pudieron obtener suficiente de la reacción y el amor de Jessie por BTS, a lo que muchos quieren una colaboración entre ambos. E incluso mejor, que BTS aparezca en este programa. Claro, esta no es la primera vez que Jessie comparte su amor por BTS. En este programa se le preguntó a Jessie sobre con qué artista le gustaría hacer un dueto y Jungkook fue una de sus mejores opciones. Entre los artistas extranjeros elegiría a Bruno Mars y para un cantante coreano, Jungkook es como una superestrella, así que debes pensar de manera realista. Así que diría Jungkook, dijo Jessie. Incluso se han conocido varias veces en programas de variedades. En particular, uno que se destacó fue cuando Jessie le preguntó a Suga si estaba interesado en actuar y dejó al rapero muy nervioso. No se puede negar que Jessie es un ARMY firme y su amor y respeto por BTS y otros artistas de K-pop es la razón por la que los internautas lo aman tanto. Con suerte, HYBE y P-Nation pueden unirse y organizar algo porque todos sabemos lo épico que fue cuando Jessie y TXT se conocieron. Y Belifla bajo fuego después del presunto maltrato de Jake de Piffen en medio de la controversia. El idol fue criticado por usar un collar con el nombre de Allah, Dios en el Islam en árabe. Cuando se publicó este video, los fans se sorprendieron y decepcionaron al notar el collar. Sabiendo que Jake no es musulmán, muchos consideran inapropiado usarlo como accesorio. Los fans musulmanes especialmente han estado sobre por qué esta elección de estilo fue tan problemática. Alá es una palabra sagrada y usarla en un collar, particularmente para los no musulmanes, es una blasfemia. Después de este problema, los fans se dirigieron hacia Beliflab ya que se sabe que los idols no pueden elegir sus atuendos y depende del estilista. Lo que condujo al hashtag, hashtag Belif, guión bajo Apologáis, fue tendencia ya que los fanáticos querían una disculpa y una declaración de la compañía. Recientemente, el tema ha resurgido después de varios videos de Jake que se volvieron virales y los fanáticos comenzaron a discutir el trato de los miembros del personal. Durante una llamada de un fanático con Jake, un fanático usó su tiempo para tratar de discutir el tema con él. Desde el principio, los fans elogiaron a Jake porque parecía estar interesado en escuchar lo que el fan tenía que decir sobre el tema. Sin embargo, cuando el fanático comenzó a discutir los detalles del tema, el personal cortó rápidamente la llamada. Aunque se señaló que el tiempo podría haberse agotado debido a varias dificultades técnicas, se sabe que los idols lo extienden cuando se trata de temas delicados. En particular, Jake parecía entender lo que estaba queriendo hablar el fan y quería escuchar, pero seguía siendo interrumpido. Los internautas en los RT y los comentarios no pudieron ocultar su molestia porque Jake estaba realmente interesado en lo que el fanático tenía que decir, pero fue interrumpido. Más tarde ese día, Jake invitó a los fans a una transmisión en vivo. Desafortunadamente, fue objeto de muchos comentarios duros e hirientes sobre el tema de la transmisión. Como muchos de ellos estaban en inglés, Jake había podido leer exactamente lo que decían y estaba claro por sus expresiones faciales que lo impactó. Otros incluso compartieron que creían que encontró formas de disculparse indirectamente en todo momento. Ya es a través de las canciones que tocó, incluida la canción You Sayed de Connor Price. La canción incluye la letra Disculparse 100 veces, no es suficiente, pero dijiste que es un poco tarde para disculparte. Nunca me querrías de vuelta. Muchos pensaron que era su forma de pedir perdón a los fans de una manera que no tendría que pasar por la empresa. Cuando los fanáticos vieron esto, mostraron su enojo porque Jake tuvo que leer todos los comentarios maliciosos porque la compañía no emitió una declaración sobre este tema. Los internautas expresaron su falta de consideración hacia el tema que afecta negativamente a los miembros y su salud mental. Mostrando que muchos consideran el, entre comillas, maltrato hasta el momento. Y Belief Lab aún no ha emitido una declaración sobre este tema. Y BTS confirma que ARMY ya saben y todos los miembros están certificados en Buff Up. El 21 de febrero, los miembros RM, Suga y Jimin estuvieron en Vlive y actualizaron sobre sus estados. ARMY notó que los miembros hablaron sobre hacer ejercicio y mostrar cuán aficionados se han vuelto en los últimos meses. A pesar de contraer corona a finales del mes pasado, los fanáticos notaron que Jimin parecía tener más músculo. Y Jimin reveló el secreto de por qué. Explicó que volvió a hacer ejercicio dos días después de recuperarse del corona. No fueron solo los músculos de Jimin lo que se dieron cuenta. RM leyó un comentario de un fan que decía, Nos emocionas cuando vemos tus músculos. Aunque RM inicialmente estaba un poco sorprendido de que los fanáticos pudieran verlos, Jimin y Suga parecía estar de acuerdo y Jimin incluso agregó, Los brazos de RM se ven más gruesos. Si esto no fuera poco, Suga incluso demostró su fuerza durante el live. Cuando los miembros comían las nueces, RM y Jimin no pudieron ocultar su sorpresa cuando Suga logró romper las nueces con las dos manos. A pesar de jugar con calma cuando pasó, incluso Suga señaló que estaba sorprendido de lo fuerte que era su fuerza de agarre. RM incluso bromeó, Cuando Jimin explicó que quería mejorar su cuerpo para hacerlo más bonito para ARMY, afortunadamente RM estaba ahí para promocionar a su miembro y expresar exactamente lo que piensan los fans. Eres lo suficientemente bonito en este momento. ¿Cómo puedes ser más? A mucha gente le gusta tu cuerpo tal como es ahora, dijo RM. Incluso al final de la transmisión, cuando los miembros se despedían, RM explicó que había descansado y que incluso iba a hacer ejercicio después de que terminaran y Jimin estuvo de acuerdo. Aunque los miembros podían estar haciendo más ejercicio y pensar que sus músculos se habían vuelto más grandes, desde entonces RM siempre ha amado el físico de los integrantes. Con suerte los miembros sabrán lo bien que se ven, teniendo en cuenta todo el ejercicio que hacen, las prácticas de baile y todo. Sabemos que aún así los fans los van a querer tal y como son. ¿Cuál es el cuerpo de los integrantes de BTS que te gusta más? Déjamelo en los comentarios. O dime si te gustan todos por igual. Bueno amigos, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte para más videos como este. Dale like si llegamos a 500 likes. Publicaré otro video como este. Sígueme en todas mis redes sociales. Activa la campanita para que no te pierdas las noticias de último segundo de BTS. Comenta a qué país te gustaría que los chicos de BTS visitaran. Y nos vemos en el próximo video. ¡Añón!